Aleluya, aquel que cambió mi vida Se llama Jesús el Nazareno Oh, maravilla Canto conmigo y rezo Aleluya Todo en mi vida es diferente Después que yo asentí a Jesús Yo que vivía en el oscuro Él me mostró la luz La luz que mudó mi vida Y me trajo salvación Nada me va a tirar de su camino Porque él hace morada dentro de tu corazón A él yo entregué toda mi vida A él que conduce mi vivir Fue el que me dio lo que no tenía Y él me enseñó a energizar Fue el que transformó el agua en vino Abrió el mar rojo para el fuego pasar Fue el que dio Cristo a Bartimeo También hizo al paralítico caminar Esa diosa está aquí en este lugar En esta noche Solo adora su nombre Solo adora su nombre Porque él está aquí en este lugar Él, Aleluya, Aleluya Todo en mi vida Todo en mi vida es diferente Después que yo asentí a Jesús Yo que vivía en el oscuro Él me mostró la luz La luz que mudó mi vida Y me trajo salvación Nada me va a tirar de su camino Porque él hace morada dentro de tu corazón A él yo entregué toda mi vida A él que conduce mi vivir Fue el que me dio lo que no tenía Y él me enseñó a energizar Fue el que transformó el agua en vino Abrió el mar rojo para el fuego pasar Fue el que dio Cristo a Bartimeo También hizo al paralítico caminar A él yo entregué toda mi vida A él que conduce mi vivir Fue el que me dio lo que no tenía Y él me enseñó a energizar Fue el que transformó el agua en vino Abrió el mar rojo para el fuego pasar Fue el que dio Cristo a Bartimeo También hizo al paralítico caminar Ese mismo Dios está aquí en este lugar Aleluya que el Señor le bendiga